La incertidumbre sobre si habría transporte interprovincial este martes y miércoles no solo la tenían los pasajeros, también las cooperativas. Mientras los representantes del gremio tomaban una decisión, en la terminal terrestre de Guayaquil, las boleterías de las 89 cooperativas atendían con normalidad. La orden era laburar. Todo normal las laburas aquí en Express Atenas. No, sí, vamos a trabajar normalmente. Los pasajeros llamaron desde la semana pasada a preguntar si podrían viajar el 16 y 17 de julio. En un recorrido, solo pocas cooperativas señalaron a Televistazo que la decisión podía cambiar. Sin embargo, la mayoría aseguraba que parar las actividades no era lo ideal, debido a que los ingresos han bajado por la disminución de pasajeros, sobre todo durante las noches, por la inseguridad en las vías. Un bus es de 48, unos 20, sí, a veces hasta menos, 10. En Quito, las 130 cooperativas también operaron normalmente. Incluso vendieron pasajes para el martes y miércoles. Un ambiente similar se vivió en la terminal terrestre de Cuenca. La decisión fue operar con normalidad tanto el martes como el miércoles. Ante la duda, hubo pasajeros que adelantaron sus viajes. A escala nacional, según la FENACOTIP, hay 4.800 rutas interprovinciales y 198 cooperativas que este martes y miércoles seguirán elaborando.